Aquí está, ante ustedes, Producciones Richard Coa Ey Justin, me copias, tu me copias Te habla DJ, pero en la máquina Y esto es otra misión, y tu lo sabes Esto te va a gustar, esto te va a gustar Esto te va a gustar Esto te va a gustar, esto te va a gustar Esto te va a gustar La soja Póldeme Putin, pa' ponerme chukin Quiero que te voltees pa' que tú me des un chupin Póldeme Putin, pa' ponerme chukin Quiero que te voltees pa' que tú me des un chupin Hoy se prende, hoy se goza Hoy se huella porque esta soja es otra cosa Hoy se prende, hoy se goza Hoy se huella porque esta soja es otra cosa Y no me llamen porque voy a amanecer Cuando como zombie, hoy se va a beber Hasta mañana, hasta el otro día Hasta mañana, hasta el otro día Esto te va a gustar 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 Producción es Richard Coba Llam 3, el Llam 3 Dilla y Pelot Endiel El Flow Este libro es mío Yo me lo busqué Que soltería La que me encontré Este libro es mío Yo me lo busqué Que soltería No pido permiso pa' bebé Permiso pa' bebé No pido permiso pa' bebé Permiso pa' bebé No pido permiso pa' bebé Permiso pa' bebé No pido permiso pa' bebé Si tú quieres te vas a pedir Dímelo DJ Suéltale a la mezcla Que esta rumba sigue y no queda más hasta que amanezca Dímelo DJ Suéltale a la mezcla Que esta rumba sigue y no queda más hasta que amanezca No pido permiso pa' bebé Permiso pa' bebé No pido permiso pa' bebé Permiso pa' bebé Chugui de 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 ch ¡Gracias! 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 Agáchate, agacha, agáchate Menea, meneate, menea, meneate Sube y súbete y sube y súbete Y dale, y dale que dale, dale Y dale Esto es lo que tú quieres, no te me acelere Esto es lo que tú quieres, no te me acelere Esta es mi soca Baila, baila, soca Soca, soca de Wiria Baila, baila, soca No te vayas a cansar Baila, baila, soca Que la rumba está buena Bueno mi niña, ya me tengo que ir Pero tranquila, esto es solo el inicio DJ Bebé, tomando el control de la judoca en español ¡Gracias!